La descentralización municipal es uno de los principales objetivos de esta gestión para que el vecino de los barrios sienta que puede hacer trámite, que puede hacer gestión en cualquier punto de la ciudad de asistencia. Estamos preparándonos para que podamos desarrollar una real y verdadera descentralización de los servicios, de los trámites y de la gestión, porque esto indudablemente nos permite a nosotros lograr que el vecino deje de sentir de que en el barrio es vecino de segunda y en el centro es vecino de primera. Queremos lograr que en todos los espacios podamos tener vecinos que se sientan atendidos por los servicios y por los trámites municipales. Y también, a su vez, no únicamente enfocarnos en los servicios, el desarrollo humano, la gimnasia, la capacitación, el área deportiva, el espacio cultural en el playón. Todo esto va a representar un gran espacio para este sector de la ciudad de asistencia y estamos muy contentos de poder haber trabajado en ello. Así que, qué mejor que festejar el aniversario de la ciudad de asistencia, el cumpleaños de asistencia, después de una pandemia tan dura, con obras realizadas con fondos municipales. Estos 19 millones de pesos destinados a este sector de la Liguria son fondos totalmente municipales. Así que estamos más que contentos y esto para nosotros es muy grato para el trabajador que trabaja aquí, pero para todos los vecinos de la zona que van a poder ser beneficiados con esta gran obra del Centro Comunitario de la Liguria. Mayormente se va a arreglar el tema de la cancha, vamos a tener la plazoleta también ahí, sí que no solamente va a ser para nosotros los empleados, sino que también para los vecinos que van a disfrutar todo esto. Estamos recorriendo todas las obras que venimos llevando adelante de la gestión municipal del Gustavo Martínez. Bueno, acá nos encontramos en el barrio de la Liguria, justamente en el Centro Comunitario Municipal. Es uno de los 15 centros comunitarios que tiene la ciudad y en el cual ya está dentro de la segunda etapa de los cinco centros comunitarios que venimos haciendo la refacción y ampliación integral de estos centros comunitarios, con la particularidad del Centro Comunitario de la Liguria que se le agrega un playón deportivo que cuenta con un espacio verde a su costado. La verdad que una alegría al alma ver que cada día el centro comunitario sigue avanzando. Este es uno de los cinco en esta segunda etapa. La verdad que creciendo muchísimo esta construcción, remodelación, vemos aquí los trabajadores avanzando con un gran piso que necesitábamos porque en esta área van a quedar las instalaciones de los baños y también el depósito para que los compañeros trabajadores de este centro comunitario que a la noche hacen el servicio de desmalezado y barrido tengan su lugar donde estar. Sigo recalcando que hace 20 años los centros comunitarios no teníamos la dimensión hoy de tener la remodelación. La verdad que los compañeros contentos porque la verdad que veníamos con sanitarios muy deteriorados. Entonces, obtener su espacio, de venir de la calle, de trabajar donde podamos tener un baño impecable, donde poder estar, donde poder tomar una merienda, donde poder tener un desayuno.